En medio de especulaciones y suposiciones sobre los motivos que llevaron a la ruptura de la relación entre Paola Olmedo y José María Almoguera, el entorno cercano de ambos ha negado cualquier involucramiento de terceras personas en la separación. Ha sido el equipo de Europa Press quien ha podido ver cómo se ha refugiado en el apoyo de sus amigos tras su separación y, sin embargo, se ha mantenido hermética al ser cuestionada sobre la veracidad de los rumores que apuntan a problemas previos en la relación, así como sobre la existencia de documentos de divorcio pendientes de firmar. Pasó algo que tú has dicho hasta aquí. La falta de declaraciones oficiales por parte de Paola Olmedo ha generado aún más especulaciones en torno a los verdaderos motivos detrás de esta ruptura, dejándonos a la espera de más detalles sobre este sorpresivo desenlace amoroso. Paola habría revelado que la decisión de poner fin a la relación la tomó la ex nuera de Carmen Borrego tras un acontecimiento que tuvo lugar aproximadamente hace un mes y aunque se esperaba que Paola aprovechara la atención mediática para abordar temas relacionados con las Campos y el nieto de María Teresa Campos, la empresaria ha decidido mantenerse enfocada en su vida privada y ha evitado la exposición pública.